Ya no podrás guardar tus fotos en tu teléfono de Xiaomi. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues ahora te lo cuento. Así es amigos, ahora ya no vamos a poder guardar nuestras fotos en los teléfonos de Xiaomi, pero un momento, vamos a explicar bonito de qué es lo que se trata. Como todos sabemos, todos los dispositivos tienen su servicio de la nube. Muchos de ellos utilizan la nube de Google y los dispositivos de Apple utilizan el iCloud. Sin embargo, en Xiaomi tú puedes guardar tanto en la nube de Google o en la nube de Xiaomi, pero este último ya va a ser dado de baja. No todo el servicio de la nube de Xiaomi, sin embargo, todas las imágenes que tú sincronices, ya sea fotos o videos, ya no las vas a poder almacenar en la nube de Xiaomi. Pues este es el comunicado que ha dado Xiaomi, ya no va a dar mantenimiento, ya no van a poder guardar sus imágenes y videos en la nube de Xiaomi. Así que si tú has contratado este servicio, uno de los puntos que ha publicado Xiaomi es que ese dinero te lo van a devolver. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar con todas las fotos que has almacenado en la nube de Xiaomi? ¿La vamos a perder? No, de ninguna manera. Xiaomi va a dar todo el plazo de este año, del 2022, para que tú puedas descargar tus imágenes a tu dispositivo y las tengas a salvo. Sin embargo, hay otra opción bastante interesante, y es que Xiaomi parece que ha hecho un convenio ahí con Google para que tengas una opción dentro de la nube de Xiaomi, donde está tu galería, y que puedas sincronizar directamente con Google Fotos. Eso significa que vas a poder ingresar a la nube de Xiaomi, ingresas a la opción de galería, y luego vas a poder sincronizar directamente desde ahí tus imágenes y videos directamente a Google Fotos. Va a ser una manera directa en la cual tú vas a poder guardar todas tus imágenes y videos en la nube de Google, en el muy conocido Google Fotos. Pero recuerda que solamente tienes este año para poder guardar todas tus imágenes y videos. Así que trata de hacerlo de inmediato, porque Xiaomi ya sacó este comunicado, que ya no va a seguir más la sincronización de la nube, solo en este apartado de galería. Recuerda que a partir de 2023 ya no vas a poder guardar ni acceder a tus imágenes que tienes guardado en la nube de Xiaomi. Pero hay algo bastante interesante que debemos aclarar, que las demás opciones de Xiaomi Cloud sí van a estar funcionando, ya que vas a seguir teniendo tu opción de mensajes, contactos y algunas otras cosas que te permite guardar el Xiaomi Cloud. Esas van a seguir funcionando sin ningún problema. Lo único que va a desaparecer es la sincronización con la galería. Eso significa que ya no vas a poder guardar tus fotos y videos. ¿Y qué te parece esta opción que ha tomado Xiaomi? ¿Estás de acuerdo o no? Déjamelo aquí en los comentarios que voy a pasar a leerte tan pronto como humanamente sea posible. Y también déjame en los comentarios si tú guardas tus imágenes y videos en la nube de Xiaomi o lo guardas directamente al Google Fotos. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Bala. Bye, bye.